Pensándolo bien Qué bueno que les incomoda mi forma de ser Porque cuando ocupé de ustedes no supieron ser Gente y ahora como si nada se vienen a aparecer Y es que saben qué Ahora entrego con queso y pa' delante vamos bien Se dieron cuenta que sobran los billetes de cien Ya superamos la pobreza y eso es porque le chingué Ya andamos laburando si no es ahorita cuando Me decidí hacer algo y mucho me ha costado Pero vamos avanzando Ya no me ando fijando en lo que andan hablando Si los perros me ladran señal que andamos bateando Y así suena Luis R. Conrique Viejo Y su compa Miguel Vega Tierra No se ocupa más Con una mano les puedo contar esa amistad También nos enfiestamos cuando hay oportunidad Nos enfinamos unos vasos mi compadre al cien está Cuanto agradecer a esa bella mujer que a mis hijos me hizo conocer Por ellos doy la vida pues son mi razón de ser Nunca les hará falta nada De eso yo me encargaré Y andamos laburando Si no es ahorita cuando Me decidí hacer algo Y mucho me ha costado Pero vamos avanzando Ya no me ando fijando En lo que andan hablando Si los perros me ladran señal que andamos bateando Jorge Viza Ya no me ando fijando Power Restaurant No me ando fijando крутísimo Y del shock En gazuma Maratual Gracias por ver el video